Estamos en la Sala Luz de Gas de Barcelona que esta noche acoge una noche muy especial, es la noche de la belleza en la Ciudad Condal, porque se celebra un certamen muy importante que además es uno de los más veteranos y que premia la belleza integral de la mujer. Es decir, es un certamen donde la belleza, evidentemente, del cuerpo de la mujer se tiene muy en cuenta, pero también otras características. Estamos con José Antonio Piñero, él es el director de marketing de este certamen, de este Miss World, en este caso Spain, ¿no? Estamos aquí con las finalistas... España es Cataluña. Cataluña, eso mismo, estamos aquí esta noche para elegir las finalistas que van a ir a representar a Cataluña en esa final española que después irá a una final internacional. Explícanos qué es este Miss World. Miss World es un evento que tiene más de 60 años en el mercado, es un evento altruista, básicamente, donde, como tú has comentado, no se valora solo la belleza, sino se valora otras características de la mujer, como es la... bueno, todo lo que tenga que ver con el deporte, la capacidad que tengan para hacer trabajos sociales, es un... es buscar la belleza integral de la mujer. Es un evento que desde hace ya varios años no exhibe una pasarela en trajes de baño, sino donde valoramos también la inteligencia. Entonces, la belleza integral de la mujer es lo que se busca con el Miss World. Es un poquito el sello, y el sello también de este galardón, para la ganadora, significa también una... enfrentarse a todo un año de recorrido en el que no solo son esas fiestas elegantes, esas cenas bonitas, sino también un trabajo social que conlleva mucho de altruismo, ¿verdad? Y mucho esfuerzo, porque las chicas tienen que visitar países, por ejemplo, de África, muy, muy pobres, donde tienen que hacer un trabajo de campo bastante duro, con niños, niños y ancianos, con gente más desposeída, pero es un trabajo que todas las chicas, en este caso Mireia La Laguna, con la cual he tenido varios diálogos al respecto, es muy enriquecedor para su vida profesional y personal de cara al futuro. Realmente, las chicas que ganan el concurso internacional tienen un año bastante, bastante... con una agenda bastante apretada, pero básicamente su trabajo consiste en llevar sonrisas a los niños y a los más desposeídos del planeta. Has hablado de Mireia La Laguna, ella es la española, catalana, además, que representó a España y que quedó finalista y que ha sido la ganadora durante todo un año. Para ella ha sido una gran oportunidad, pero a fin de cuentas el certamen también es un tema solidario, porque lo que recoge a fin de cuentas es dinero, ¿verdad? Recoge dinero para entregarlo a los demás. Exactamente. Cada sponsor, cada evento donde participa la marca Miss World, recoge parte del beneficio, va destinado a estas fundaciones, a estas obras de caridad, donde han repartido en un año más de 60 millones de euros, y esto cada año, con lo cual llevan acumulado por más de 60 años, si sumamos, muchísimo dinero que han aportado para las causas sociales. José Antonio Geovincu es el delegado de esta sección de Cataluña. Bueno, el año pasado tuvisteis la gran suerte de conducir a Mireia La Laguna a convertirse en esa Miss World. Supongo que fue un espaldarazo también para la delegación. Bueno, empezamos de la nada, empezamos haciendo un concurso básico en Cataluña, pues entonces, bueno, logramos sacar las cuatro provincias, Girona, Tarragona, Lery de Barcelona, Barcelona se posiciona como ganadora en el Miss World Spain, y ella resulta que también gana el Miss Mundo, y entonces, bueno, tenemos la primera Miss Mundo de España, y ha salido de esta delegación. Esta es nuestra segunda edición, y estamos muy contentos porque, bueno, hay muchos ojos puestos en nosotros. Mireia La Laguna está presente hoy entregando la corona como Miss Barcelona, pues bueno, y estamos felices porque se ve un espectáculo, se ve un resultado, pero detrás de eso hay mucha gente, hay muchas personas que están ahí, y bueno, y aquí estamos dándolo todo, pues muy contentos. Pues Antonio, también vamos a poder ver el trabajo de estas chicas durante unos meses, es decir, hoy van a lucir unos vestidos, se van a pasear por la pasarela, pero lo cierto es que estas chicas han estado observadas por el jurado durante un cierto tiempo, para ver su evolución sobre todo. Sí, ellas tienen prácticamente dos meses entrenando, y el jurado las persigue por las redes sociales, las ven en el Instagram, tienen sus fichas de cada una de ellas, y aparte de eso, han pasado entrevistas con cada uno del jurado personalizado, pues bueno, ya el jurado tiene su favorita de alguna manera, pero hoy es donde se decide realmente quiénes son las que se posicionan con el título de las cuatro provincias. Oye, ¿tenemos mujeres bellas en Cataluña o no? Sí, hay mujeres bellas y hay mujeres muy dóciles para poder transformar, porque bueno, una de las cosas que yo siempre digo es que las mises se transforman, hay una manera de transformarlas, de encaminarlas en función a la experiencia que tenemos, pues yo soy venezolano y la cultura de las mises en Venezuela, bueno, es el único país del mundo donde tiene más reinas de belleza, y bueno, y lo tenemos ahí súper claro con eso. Toda aquella experiencia que tú has acumulado en Venezuela la has traído aquí a Cataluña y dio el resultado con Mireia La Laguna, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo coges a una muchacha jovencita, estudiante en Barcelona, una universitaria, y la conviertes en mis mundo, ¿no? Hay un equipo detrás. Sí, hay un equipo detrás, hay maquilladores, peluqueros, coach, asesor de imagen, diseñadores, directores artísticos, hay muchísima gente que no tienes ni idea ni siquiera de todo lo que hay detrás de la figura de lo que tú ves o de lo que la gente puede ver, pues bueno, se transforman, se orientan para dar el mejor resultado y sacar el mayor provecho de lo que se puede hacer en esto. Cuéntanos el show de esta noche, ¿qué va a pasar en el escenario? Sí, bueno, hoy tenemos un desfile que es el desfile del opening, donde el diseñador Giovanni Navarrete hace todo lo que es el traje fantasía, después tenemos un primer desfile que son con las joyas de Sara Isis, que son unas joyas egipcias, una diseñadora de joyas egipcias, después tenemos un segundo desfile que son con la diseñadora Carmen Tría y después de último tenemos el desfile de gala, donde participan tres diseñadores, Carmen Tría, diseñadora de alta costura, después tenemos también a José María Almeida y después tenemos también a Olga Maciá. Y que va a haber un repertorio de vestuario con el que las chicas van a poder lucir su belleza. Sí, una de las cosas que yo pienso es que estamos marcando historia y esto va a ser un gran evento y va a ser una gran noche, así que nadie se lo puede perder. ¿Qué supone para estas chicas participar en este concurso? Bueno, teniendo el punto de comparación de que una de las chicas que salió de aquí pudo ser Miss Mundo donde te cambia la vida, ellas sienten que se puede lograr, que se puede lograr y que este es el momento. De hecho hay chicas, hay una chica que viene de Alicante, donde ella ha podido participar en Alicante y ella dijo no, yo quiero Barcelona, quiero Cataluña, bueno y ahí se vino. Se vino para acá, ¿no? Hemos de decir de todas maneras que se convierten en profesionales del modelaje, de la fotografía, de la publicidad y que es un trabajo muy serio, muy difícil también y muy sacrificado. Sí señor, bueno, esto es una gran disciplina, las personas dicen, bueno, es que ser modelo es muy fácil, pero es una gran disciplina, las Misses tienen una disciplina súper rigurosa, tenemos dos meses que las pobres ya hoy darán su mejor cala, pero sabemos que están agotadas. Están agotadas, bueno, tendremos que esperar al final de la gala para saberlo, daremos el nombre de los ganadores, lo darás tú y yo le acompañaré. Será una noche especial y divertida. Claro que sí, bueno, bienvenidos y a disfrutarlo al máximo. El doctor Rubio es médico estético y yo quiero hablar con él, pues de todas esas intervenciones, de esas pequeñas ayudas que vosotros, los médicos con vuestras manos, que sois casi como magos, convertís a mujeres, ya no solo hablamos de Misses, sino a cualquier mujer de la calle en ayudarle a mejorar esa belleza, ¿no? En el fondo yo creo o espero que lo hagamos, si lo hacemos, por encontrarnos y sentirnos un poquito mejor. Claro que sí, el tema de poder ayudar a nuestros pacientes para encontrarse bien consigo mismas y pudiendo resaltar un poco más la belleza que ya lleva cada paciente, cada persona tiene una belleza en particular y una belleza propia y lo que hacemos nosotros los médicos estéticos es tratar de resaltar de manera natural o de poder potenciar aquellas acciones que le hacen a una persona que sea un poquito más guapa, un poquito más bella, ¿no? Esta noche vamos a ver un buen ejemplo con todas esas chicas jovencísimas, o muy jovencitas, claro, tienen 19, 20, 21 años, están en la flor de la vida, ¿no? Pero lo cierto es que van convirtiéndose poco a poco este prototipo de mujer en un poco el ideal de belleza de la sociedad de hoy en día, ¿no? A veces quizá a lo mejor con pequeños retoques, con un buen consejo, ¿no? Podemos sentirnos mucho mejor y no hace falta tampoco que nos convirtamos en alguien que no somos, ¿no? Claro que sí, siempre se busca tener una, sobre todo en personas tan jóvenes, se les aconseja un poco de cuidados a nivel de la piel, de qué tratamientos o qué tipo de sesiones, de intervenciones, tanto láser, y esto pueden ayudar a cuidar y tener una buena calidad de piel, a tratar de hacer tratamientos que vayan enfocados a poder mantener un rejuvenecimiento en el caso de personas mayores y de personas bastante jóvenes que permitirles de que vayan manteniendo esos toques de belleza propios y naturales a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, porque además qué obsesión tenemos en estos tiempos con la eterna juventud, cuando sabemos que eso no es posible, ¿no? Y que muchas veces, por intentar alargar o corregir los efectos del paso del tiempo, nos acabamos convirtiendo en una máscara de nosotros mismos, ¿no? Sí, siempre lo que se busca es dar, de personas jóvenes, una belleza natural, una belleza responsable, lo que se busca siempre es de que las personas no cambiar su rostro, no tener un cambio drástico, sino simplemente poder ayudarlas a que ellas se sientan bien, consigo mismos. El tema de la belleza siempre va relacionado a dos parámetros bastante importantes. Uno, el tema de confianza, con lo cual hay que buscar a buenos médicos, hay que buscar a buenas clínicas, lugares que te brinden mucha seguridad. Y lo segundo también, una cosa que influye muchísimo es el factor psicológico. El factor psicológico va muy relacionado con el tema de la autoestima de la persona y lo que se busca siempre es ayudar a potenciar que esa autoestima esté más firme, que esa autoestima de la propia persona te sienta mucho más sólida para poder afrontar el día a día, ¿no? Bueno, pues ya lo veis, aquí el experto de un médico estético que nos da pinceladas sobre cómo es esa trastienda que muchas jóvenes que se dedican a esta profesión del modelaje acaban recurriendo a vosotros, ¿no?, para cubrir pequeñas imperfecciones y luego cuando pasan los años, evidentemente, las que somos ya un poco más maduritas también al final acabamos al menos recibiendo un buen consejo, que yo creo que eso es importante, ¿no? Luego decidiremos o no dar ese paso, pero por lo menos ir a un buen médico, unas buenas manos, ¿no? Sí, siempre se aconseja. Primero, ir al médico que le brinde mayor seguridad, que le pueda garantizar un buen resultado, pero a la vez siempre siendo conscientes de la expectativa que uno debe tener, una expectativa real. Muchas veces hay que romper los mitos de yo quiero parecerme al personaje que sale en tal revista, eso no está bien, no es posible, hay que explicarle un poquito la expectativa de ese paciente, hacerlo bajar un poquito más hacia tierra y decirle qué es lo que realmente necesita. Hay que informarse muy bien a las clínicas que acudir, médicos con experiencia, médicos que tengan algún parámetro también de referencia dentro de la sociedad misma médica, que cumplan, que tengan las sociedades médicas serias y que los pacientes sientan sobre todo muy seguros y con mucha confianza de poner su rostro, su cuerpo en manos de buenos profesionales. Bueno, veo que el doctor Rubio lo tiene clarísimo y nos inspira esa confianza. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, que se les pase muy bien. ¡Felicidades a todas! ¡Felicidades a todas!